Nos encontramos en el obelisco donde se está realizando el cierre de campaña del Frente de Todos, Todas y Todes de la Ciudad de Buenos Aires. Le pedimos a los y las candidatas un mensaje para los y las porteñas de cara a las PASO de este domingo. Tenemos mucha expectativa en lo que viene. Tenemos mucha expectativa en tener que hacer una ciudad diferente, marcar que nuestras prioridades son otras, que para nosotros sí, la salud, la educación, el empleo van a ser prioridades. Así que con mucha expectativa y lo es lo que vemos. Después de 12 años de macrismo, la continuidad que hizo la reta del gobierno de Macri en una ciudad donde las prioridades están trastocadas, donde se muere gente que está en situación de calle por la desidia del Estado y además donde las políticas económicas de Macri vienen impactándonos a todos y a todas en nuestros bolsillos con un gobierno local que no hizo nada, a pesar de tener el presupuesto más grande de todo el país, para evitar ese golpe en el poder adquisitivo de nuestros salarios y para de alguna manera intentar que vivamos mejor. Entonces yo creo que la opción que propone el Frente de Todos, con la amplitud que hemos logrado construir, con lamen a la cabeza de nuestra lista, con una opción distinta en la ciudad, es una buena alternativa para construir esa ciudad mejor que queremos. Bueno, que tengan mucha esperanza y entusiasmo, porque este año podemos cambiar el gobierno de la ciudad también. Creo que se ha logrado conformar un frente muy amplio, plural, diverso, que tiene la potencialidad de disputarle las elecciones a Horacio Rodríguez Larreta en el Balotage. Y eso estamos haciendo, eso estamos sintiendo en la calle y esperemos que todos conozcan a Matías Lamens y lo voten en estas elecciones. Esta elección tiene que ser una oportunidad también para discutir la ciudad. Hace 12 años que tenemos un gobierno de un mismo signo político, el PRO, que pese a que ha hecho cosas para que la ciudad esté más linda, vistosa en algunos lugares, el balance es absolutamente deficiente. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene recursos suficientes para garantizar que todas las familias que quieren mandar a sus hijos a la escuela pública puedan tener vacantes. Es una ciudad que tiene recursos suficientes para que en las zonas más vulnerables, en las comunas, en donde más gente necesita la atención de salud pública de calidad, lo pueda garantizar. Es una ciudad que tiene los recursos para garantizar que los inquilinos lo puedan hacer en condiciones dignas y no sufran los abusos que sufren. Creo que el Frente de Todos es un frente muy plural, muy diverso, y que por primera vez realmente tenemos la posibilidad de tener en las elecciones una propuesta alternativa para imaginar un gobierno de la ciudad realmente diferente al que hoy tenemos.